La vida no vale nada Siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Hola amigos de Lidia y el Trove Pues estamos, ya saben que somos fan de la Asesina San Carlos Y justo estamos con Juan Carlos Piña de Asesina San Carlos Venir a la feria y no venir por unas enchiladas con Asesina Es que no venimos En Lidia ya estamos en Senaduría Vero Que está justo frente del palenque Y unas enchiladas con Asesina Van a ser nuestro platillo de la tarde En Senaduría Vero Van a encontrar enchiladas con Asesina Tostada de lomo, tostada de pollo Todos los antojitos Que son característicos de la Feria de León 2015 Los pueden encontrar aquí No se pueden ir sin probar las Asesinas San Carlos Con las enchiladas que está Más que deliciosa Mi nombre es Carla Fernández Y gracias por seguir aquí en Living and Trove Que pasas por tanto pueblo Número que nos van a encontrar aquí en님이 Gracias.